Hola, muy buenas tardes, noches, días o cualquiera que sea la hora en que se encuentre conectado aquí en www.shock.com.co Una vez más con los artistas que están empezando a sonar, con los nuevos artistas, con nuevas agrupaciones que están dando de qué hablar en nuestro país Una de ellas son los muchachos de La Van, una agrupación que se conforma de dos grupos anteriores, que son San Alejo y también está Guopechea por ahí Pero pues que sean ellos que se presenten, muchachos muy buenas, muy buenas Muy buenas, muy buenas, ellos y Tuto, el cantante de Los de La Van Yo soy Jerónimo, el bajista de Los de La Van Y yo soy Fabián, el saxofonista de Los de La Van Dos vertientes distintas, dos agrupaciones bien importantes, ¿a qué va a sonar Los de La Van? Hermano, muchos colores, es duro de definir pero muy fácil de digerir Está muy bacano, pues tenemos muchos ritmos, funky, rock, bambuquito, salsa, está bien latinos No, pues estamos muy contentos con el sonido del disco ¿Cuál creen que es el mayor riesgo por acá? ¿Cuál creen que es el mayor riesgo de tener apellidos tan importantes como los que estaba nombrando anteriormente con estas bandas y empezar con un proyecto nuevo? Pues no, nosotros no sentimos ningún riesgo y no hay como tampoco una responsabilidad Yo creo que lo que hicimos con San Alejo y lo que se hizo como PCA pues fue obviamente un camino muy bonito Ahorita estamos súper orgullosos de lo que estamos haciendo y pues nada, obviamente esperar que a la gente le guste y como que lo que hay es moral para seguir adelante porque tenemos un producto del que estamos súper orgullosos Ya está sonando un sencillo que de hecho ya lo pueden oír al lado, lo tenemos acá en nuestra sección de audio de shock.com.co Hablemos del sencillo un poquito Bueno, el sencillo lo escribimos Fabián y yo y es como una salsita pop como con influencias como de Orishas, como de Ozomatli Hay muchas bandas que nos han influenciado y yo creo que pudimos lograr una fusión bien interesante porque no es salsa completamente y tampoco es pop completamente Entonces yo creo que todavía no hemos podido encasillarlo y todavía no han podido Es mucho mejor que no hagan parte de un género como tal, es mucho mejor que no sean encasillados sino que simplemente sean los de la band Yo creo que pues lo más importante es hacer música y lo que estamos haciendo nosotros no es que merengue, que salsa, no nos estamos pues encasillando en nada, simplemente hacemos música Lo que se nos venga en ese momento puede ser una salsa, puede ser un merengue, o sea tenemos mil cosas de donde salen Como bancos de género, entonces pues El género es pop, nosotros estamos haciendo pop, lo que pasa es que logramos fusionar algunos elementos, no nos fuimos pues totalmente fieles con el género sino elementos Hay una canción que es una balada pero la base de la canción es un bolero por ejemplo, hay otra que es un bossa nova pero que es pop, o sea es bien interesante, bacano Enraizados en el pop, pegándole al resto de géneros y mezclándolos Eso es, enraizerados Sabrosura total Bueno cuáles son las próximas noticias, cuando veremos video, cuando podremos oír algo más de este trabajo Bueno en 20 días más o menos estamos sacando el video, el video va a ser animado, estamos trabajando con una gente de Medellín, Dani G y Juanmar Que son muy buenos animadores, con otra gente de acá que se llama, ¿cómo se llama? UV UV, que están haciendo como las gráficas y todo eso, ilustraciones y nada pues super contentos porque vamos como a meternos en una cosa que nunca, nunca antes ni nos imaginábamos que íbamos a hacer un video animado pero estaba muy muy bacano Conciertos vamos a tener el 19 de este mes, vamos a estar en el cumpleaños de Tata Mejía que nos invitó para que tocáramos y pues de ahí en adelante estamos haciendo como un arrancando Esperamos que les vaya muy bien, espero ir y verlos porque está bien bueno, les cuento, muy muy bueno Antes de despedirse, ¿por qué no nos botamos ahí un freestyleado para la gente? Para que los pueda ver ahí, de una No veo la candela como peligro, veo todo parecido a esta fría realidad Quiero que me digas como sano mi corazón, porque tu cuerpo me quema, cuando me di cuenta que lo hacía es por diversión, porque tu cuerpo me quema Los de La Habana aquí en www.shock.com.co, no se despeguen, nos vemos luego, chao